Pues estoy muy feliz de estar aquí, como siempre, todos estos años últimos y sobre todo de ver todavía muchas caras conocidas, con lo cual eso es importante. Bueno, se me ha encargado a Milla Benjamín Cutillas, que está por ahí, no quiere subir para acá, pero que forma parte también de este proyecto, de trasladarles la información que tenemos sobre el mundo fenicio, ese periodo de filiación, el mundo tarroarcaico y el periodo de filiación púnica, en función de los materiales que tenemos, en el entorno de la bahía de Mazarrón, pero desde una visión de los datos que tenemos en punta de los gavilanes. Algunos de ellos ya publicados y otros en proceso de. Bueno, una de las cosas que quiero reseñar es que el fondo de esta primera imagen que veis aquí, pues es una imagen de una obra de un artista local, que es muy bien conocida también por el pueblo de Mazarrón, es uno de sus conciudadanos, que es Soñando Susana. Soñando Susana es una imagen de la que yo siempre tengo presente como una aproximación a algunos de los hábitats tan diversos que tuvo precisamente esta bahía, que sigue teniendo en algunos momentos, pero sobre el que la acción humana ha frenado en muchas ocasiones. Por tanto, pues es un poco un homenaje a él y una visión, intentando aproximarles a ustedes la visión que se tiene ahora mismo de esta zona. Bueno, la bahía de Mazarrón la conocemos todos, ahora cuando vayamos a la costa, si nos deja el tiempo, pues la veremos un poco mejor, pero bueno, forma parte un poco del sector central del sureste ibérico, de alguna manera esa zona enmarcada entre esos dos grandes cabos, que son el Cabo de Cope y Cabo Tiñoso, el Cabo Copo, que aparece en los derroteros antiguos, y entre esos dos grandes faros que funcionaron realmente como faros de la navegación en la bahía, tanto para una navegación local como para una navegación más abierta, interregional y mediterránea, pues en la zona más central de ella, pues fue elegida como una zona de hábitat para el mundo fenicio, para grupos también del periodo tardo arcaico y del periodo púnico, entre los que ahora iremos viendo. Pero no solo es esa zona central, sino también el área entre la Sierra del Cantal y la Sierra de las Moreras, toda esta zona entre Puntas de Calnegre y el Cabo del Faro, y el Cerro del Faro de Mazarrón, que también fue, de alguna manera, objeto de una serie de asentamientos, de ese periodo un poquillo más allá del núcleo de explotación por grupos fenicios de la zona, y lo que están dibujando, de alguna manera, es una realidad en la que el poblamiento local también debió de tener una función específica e importante, aunque no lo conocemos bien y queda mucho por conocer realmente. Esa interrelación entre el mundo local y el mundo foráneo, el mundo de grupos de colonización o de cualquier otra circunstancia comercial. Bueno, hablaba antes de esos dos grandes faros. Tiñoso es un faro clave para las navegaciones hacia el sur, mientras que Copo-Cope es el faro fundamental para las navegaciones hacia el norte, una vez que Cabo del Gata ya también se ha rebasado en ese sentido. Y lo que dibuja realmente ese fondo de la bahía, la zona que a nosotros nos interesa, pues es una zona con una variedad de consideraciones, si hablamos del dominio marino o si hablamos del dominio terrestre. En el dominio marino, pues la plataforma continental es una plataforma continental suave, en torno a una milla y media, más o menos, y a partir de esos momentos, pues comentaremos la presencia del cañón, el escarpe de Mazarrón con toda una serie de cañones subterráneos, submarinos, que de alguna manera proceden de buena parte de la tectónica de la zona, porque además es una tectónica también muy, muy reciente, antigua, pero también muy reciente, es una neotectónica, y que todavía, de alguna manera, pues seguirá haciendo cambios que casi no, nosotros ahora mismo no percibimos, pero que realmente, de la mano también del cambio climático, creo que en el futuro lo veremos de una manera un poco más clara, ¿no?, en ese sentido. Bueno, los vientos dominantes facilitan también esos dos trayectos hacia el norte o hacia el sur en la zona, sobre todo el de Leveche, desde el sur hacia el norte, y el Levante, realmente, desde la zona de Tiñoso, desde Cabo de Palos, la bahía de Cartagena, hacia las zonas del sur. Y desde el punto de vista del dominio terrestre, la visibilidad es muy buena, es decir, cuando hemos hecho en algunas ocasiones viajes de estos de recreo, con embarcaciones entre Tiñoso o un poco más allá, y COPE, realmente la visibilidad es muy importante. Y esa visibilidad, cuando hablamos precisamente de grupos comerciales, o grupos que tienen en su ADN realmente la explotación de un medio determinado, y su comercialización, pues eso es un elemento fundamental. Es una zona muy baja también, arenosa en muchas ocasiones, ahora luego lo veremos un poco más con un foco mayor, que tiene, pero procura fondeos bastante buenos, en algún caso fondeos importantes, como es el caso de la playa de la isla, y a eso se suma en el dominio terrestre, pues la riqueza en minerales de tipo argentífero, de tipo BPG, en la zona cercana del interior de Mazarrón. Hasta el punto de la importancia de la facilidad de navegación, de esos factores que estamos comentando, es que en los derroteros más antiguos, desde el siglo XIII, se repite continuamente ese perfil, en el caso de Mazarrón, donde aquí, por ejemplo, Susana ya aparece, en el caso del derrotero ptolomaico, aparecen otros como Piri Reis, Ortelius, y en algunos más, que son muy similares a estos, algunos con unos accidentes totalmente erróneos, por ejemplo, en este Ortelius, la rambla está, en fin, no localizada en su sitio, pero que de alguna manera están indicando que, igual que ahora en los derroteros actuales, sigue siendo un elemento fundamental para la navegación, igual de alguna manera esto ya era conocido en esos otros momentos. Copo, perdón, Copo aparece realmente citado en algunos de estos derroteros. ¿Qué ocupa con el territorio? El territorio de ese marco territorial y marítimo, es decir, ¿cómo se habita? ¿Con qué planteamiento? Generalmente, en toda esta zona de Mazarrón, por lo que sabemos, en periodos retroactivos también, los hábitats no han sido permanentes, pues prácticamente hasta el siglo XV, en el que realmente, el XIV-XV, en el que realmente tenemos ya una ocupación fija en el propio Mazarrón. Pero sí que hemos tenido, en etapas anteriores, a la presencia fenicia en la zona, poblamientos muy interesantes y permanentes en uno, dos, tres siglos, como, por ejemplo, en el caso del propio Punta de Gavilanes. Pero tenéis la Cueva del Plomo, tenemos también Pariera, tenemos también el Cerro de la Señora, tan sumamente importante, en toda la zona entre la Sierra del Cantar y la Sierra de las Moreras, una serie de asentamientos también fenicios importantes, hay fenicios argáricos importantes, leasé, por ejemplo, Ifre, Zapata, es decir, toda una serie de ocupaciones y de conocimiento del territorio, y de conocimiento del territorio para suelos, en fin, toda esta serie. Tiene, además, otro elemento importante esta zona para el hábitat, y es la comunicación permanente que tiene a través de la importante red hidrográfica de dos grandes ramblas de la zona, y es la rambla de las Moreras, sobre todo esa, y la rambla de los Lorentes, que tiene también un brazo, como luego veremos ahora, no activo, pero que lo tuvo en su momento. Por tanto, es una zona que fue ocupada, no en esos momentos, para una explotación intensiva de esos minerales argentíferos, pero en esas épocas del tercero, del segundo milenio, sí para explotaciones relativas a explotaciones de cobre o explotaciones de la pesca. Luego, al final de esto, volveremos sobre ese concepto de la pesca. Un concepto de la pesca, perdón, que quiero enfatizar, porque en esa plataforma continental, con no ser muy, bueno, es suficientemente amplia, el escarpe de Mazarrón, que más o menos se dirige en esta dirección hasta la zona de Palos, y viene desde la zona de Gata, es un escarpe que alcanza 20 metros de agua de la superficie en la zona que menos profundidad tiene, pero que en la profundidad del escarpe llega a los dos kilómetros, casi dos kilómetros de profundidad, lo que hace que realmente tenga una posibilidad de pesca también muy variada, de cetáceos en zonas más abiertas y de otro tipo de especies en la otra zona. Ejemplo de esos hábitos no permanentes previos y sobre los que finalmente llegará posteriormente la aportación de los grupos fenicios son, por ejemplo, parazuelos. En el caso de la Rambla de Ramonete, esa necrópolis y el pequeño asentamiento, el propio asentamiento de Punta de Gavilanes, del que ahora vamos a hablar, evidentemente, porque es el que focaliza esta ponencia, que va más allá del mundo fenicio, del mundo púnico, del mundo tardorromano, más allá incluso, bueno, con una importancia fundamental, porque sí es muy singular desde este punto de vista. Pues Ceperos también, el llano de los Ceperos también, en la Rambla de Ramonete y toda una serie de asentamientos también en relación con la explotación de minas. Por tanto, es un lugar, es un área, es una bahía conocida, es una bahía conocida desde el punto de vista de su singularidad costera, de su singularidad marítima y de su singularidad en las zonas del interior. Es decir, en el comportamiento geomorfológico de sus accidentes geográficos, pero también de sus variaciones tectónicas, fueron muy importantes y cómo se acusó los cambios climáticos en toda esta zona. Es además una bahía que también, de alguna manera, está relacionada con toda una serie de asentamientos del entorno, tanto marítimo como costero y con el prelitoral que antes hemos comentado, con esos focos de la zona de la bahía de Cartagena, con esos focos también del Mar Menor, con esa especie de comptuar ibérico o ibero-griego del mundo de los nietos y de la propia bahía de Cartagena, donde no hay que recordar, creo que en alguna edición anterior ya lo hemos comentado, donde, bueno, algunos de los sondeos geológicos que hemos visto, la presencia de metalurgia, de explotaciones metalúrgicas, se retrotrae a etapas también prefenicias y fenicias. Es decir, que todavía nos queda mucho por conocer de toda esta zona. Todos estos factores, la minería, la pesca, las posibilidades de fondear con una cierta facilidad y lo que, desde el punto de vista comercial, eso implica, fueron los factores de permanencia a lo largo de todos estos momentos. Es decir, no solo en la etapa del primer milenio, sino en etapas anteriores. Eso es lo que conforma realmente una identidad cultural mediterránea, que es muy propia de la bahía de Mazarrón. Y que hay que reivindicarla de alguna de las maneras, analizando, evidentemente, cómo reconstruye su historia esta bahía. Muy rápidamente, simplemente para que sepan ustedes que aquí hay una larga tradición historiográfica sobre la bahía, que se inicia prácticamente pues a partir de la década de los 70, pues en el entorno precisamente del fondeadero de la playa de la isla, por hallazgos fortuitos o de excavaciones clandestinas y demás, que sigue con los dragados del puerto ya de una manera más oficial en la propia zona portuaria del puerto de Mazarrón, que continúa con determinados trabajos académicos, por ejemplo, de Sebastián Ramallo, que continúa también con alguna actividad de urgencia que se provoca en 1986. Hacemos una excavación de urgencia. Yo llevaba en ese momento las excavaciones de urgencia en la región de Murcia. Fue finales del 85, inicios del 86 y, bueno, pues en la zona que ahora vamos a ver del islote de… bueno, islote no, en la punta de los gavilanes, pues hay unas intervenciones totalmente por personal ciudadano para acceder con coche hasta la punta más alta, que luego veremos, y se destroza parte del yacimiento. A partir de ahí empezamos a ver la entidad que tiene el yacimiento en una intervención de urgencia y se paraliza ante los hallazgos que empezamos a ver en etapas posteriores. Luego han continuado todas las excavaciones arqueológicas en el propio yacimiento ligado a distintos proyectos de investigación y a lo largo de ese tiempo también los trabajos que se fueron haciendo a partir de la presencia de Víctor Antona y Iván Ederuela, etcétera, la paloma cabrera en el Arcoa y las intervenciones subacuáticas que han complementado realmente esa realidad. Resultado de todos esos trabajos previos que tenemos es la localización de una serie de asentamientos con estructuras metalúrgicas asociadas a contextos fenicios y púnicos y a una singular ocupación de un grupo de pescadores del bronce argárico. Pues ahora mismo creo que una de las singularidades precisamente que tienen bazarrones que no hay ningún otro hasta el momento en este sentido. Y bueno, y por otra parte el resultado fue también por la determinación de esa zona de la playa de la isla como una zona de fondeo importante relacionado con colonos o grupos de colonos fenicios y la localización de esas embarcaciones que todos conocemos yo no voy a entrar ya en ellos porque las conocemos de una manera intensa en ediciones anteriores las hemos ido viendo que también van por al menos en el caso de Mazarrón 2 con una carga de de productos subsidiarios de la transformación de minerales argentíferos a plata y por tanto como óxidos de plomo junto con minerales argentíferos e igualmente. Y resultados también fue de alguna manera han sido también la localización de toda una serie de asentamientos más allá de la punta de Bol Nuevo de la punta del Cabezo del León me parece que se llama no me acuerdo ahora mismo bueno desde Cueva Lobos hasta la zona del Cantal de toda una serie de pequeños asentamientos costeros relacionados también con la actividad fundidora con la actividad metalúrgica es posible que con la salida de mineral de otras zonas del polígono minero de Mazarrón no un poco más hacia las zonas del interior bueno y los resultados también han sido pues los resultados relacionados con la necesidad que teníamos de conocer cómo era el medio hemos estado viendo en el caso de Gadir pues como se están haciendo pues distintas presentando distintas propuestas de carácter de investigador diverso pues en este caso también lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo estaban y qué escenario de vida o de vivencia tenían realmente los 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 grupos que nos interesa realmente conocer que teníamos de información de previamente a las intervenciones de urgencia del 86 o incluso de los trabajos académicos del 81 pues la imagen que teníamos siempre es la de la imagen de las salinas de contemporánea del puerto de Mazarrón que se llegaban a identificar como un gran lagún un gran lagún desde los que entraban las embarcaciones llegaban prácticamente a la zona de la loma de Sánchez y muy cercanos incluso a la zona minera de Mazarrón bueno pues había de alguna manera pues una serie también sobre una barra muy frágil eso se ha podido comprobar posteriormente pero una barra en la que ya en el vuelo este de 1956 de Lusaf ya estaba reforzada estaba reforzada desde el punto de vista constructivo por el viario el camino que ponía en comunicación el camino costero el puerto de Mazarrón con el área de de Volnuevo y de ahí con otras zonas de la costa de las moreras hasta hasta la zona de Percheles ahí se dibujaban también una zona de golas que eran de alguna manera elementos de la propia el propio funcionamiento de las de las distintas cuencas de la de las de las de las de las de las salinas contemporáneas y eso de alguna manera nos dejaba ver como una zona abierta en ese sentido o se interpretaba por algunos de esta manera cuando esas salinas se venden quedan inmediatamente evidentemente desecadas y se vende a una urbanizadora la imagen que teníamos era muy distinta pero seguía de alguna manera pesando esa idea de unas salinas desecadas sobre un lagún anterior forzado en el tiempo y en esa costa pues una costa pues también con este tipo de pequeños islotes y puntas asociadas a la misma cuando hemos sido de alguna manera cuando se ha ido urbanizando toda esta zona pues aquí el factor humano ha empezado ya a actuar de una manera mucho más intensa evidentemente pero todavía se refuerza mucho más toda esa barra litoral pero todavía tenemos teníamos algunas zonas esta es de 1900 perdón del 2001 esta imagen donde todavía había zonas de marjales de originadas únicamente en agua de lluvia y en agua de 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 agua continental de aportación de las de las de las de las de las de la rambla pues sobre eso evidentemente teníamos que construir y que conocer realmente que había pasado en la zona de el Fondeadero de la Isla y en lo que a nosotros nos respecta que pasaba realmente y que papel tenía la punta de los Gavilanes donde se ubica este pequeño asentamiento que ahora iremos viendo en general pues un litoral que ha sido siempre con un ambiente sedimentario muy cambiante debido a dos elementos fundamentalmente a la dinámica tectónica de la zona que es muy muy como diríamos muy activa y también de alguna manera a la dinámica fluvial y marina que viene dada también por los cambios holocenos y claro podemos estar haciendo reconstrucciones de tipo el que sea pero el holoceno ha sido un elemento de cambios muy muy intensos es decir un diagrama del holoceno climático es continuamente una sierra de forma continua y esto lo teníamos que ver al margen ya de lidiar con el factor humano evidentemente en ese sentido para esa percepción también de alguna manera se intensificó la idea de que dónde estaban los asentamientos de cada una de las fases de ocupación de toda la zona de la bahía de esta zona central de la bahía y siempre de alguna manera había hasta en época ya romana siempre la ausencia de asentamientos en lo que eran realmente esa zona de las salinas contemporáneas y es que realmente hay una una situación importante que teníamos que tener en cuenta y que se nos de alguna manera se nos iba mostrando en los otoños en algunas ocasiones que estábamos excavando con continuas inundaciones motivadas por esa amplia red hidrográfica que es la rambla de las moreras y esa otra red también muy activa también de los lorentes que tiene también un brazo este brazo de aquí tiene un brazo ahora un brazo muerto un brazo sellado simplemente también por geotectónica pero que realmente siempre desembocaba en este en este ámbito subsidente y de alguna manera encharcable que hicimos pues en un primer en primer momento se hizo un estudio primero geomorfológico y geográfico donde se vieron que realmente hay dos fallas importantes en la tectónica de Mazarrón que siguen siendo activas que es la falla de las moreras Mazarrón y la falla de la Reya si os dais cuenta dibujando dos ámbitos de las propias salinas anteriores donde estaba ese sector subsidente y lo que se hizo fue aprovechar toda una serie de sondeos urbanos realizados en toda esta zona y realizar también doce sondeos más nosotros del tipo geotécnicos de perfil continuo en ese sentido bueno se trabajó se estudió toda la la deposición estratigráfica de esa zona utilizando también pues dataciones de carbono 14 en una etapa posterior hemos tenido la suerte de profundizar en esa reconstrucción paleoambiental trabajando dos elementos que son fundamentales y que hay que tener muy en cuenta al margen de visiones más o menos geográficas o geomorfológicas y el juego de la dinámica tectónica hasta qué punto incide y cuáles fueron o cómo repercutieron en esa tectónica las variaciones climáticas de 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 que afectaron a toda la zona del Mediterráneo pero también de forma peculiar de forma más singular a la zona de la Bahía de Mazarrón y no basándose en dos elementos a analizar fundamentalmente estudios de tipo paleontológico es decir la información que nos daban todos los tipos los moluscos y también los bioindicadores que nos daban los ostracos es decir los micro moluscos que aparecen en los distintos ambientes residuales que van quedando en función de esos dos elementos de el movimiento de fallas tectónicas el movimiento también de alguna manera de la barra litoral y las variaciones climáticas todo eso se hizo con el grupo del laboratorio de estratigrafía biomolecular tuvimos en el entorno y en el escenario de los proyectos arqueotopos que focalizaban Cartagena y la zona de la Bahía de Mazarrón y utilizando también no solo las dataciones radiocarbónicas que nosotros habíamos hecho sobre TOC sobre carbono orgánico total sino también utilizando las dataciones sobre racemización de aminoácidos que es más ajusta más la incertidumbre y los rangos de posibilidad que da el carbono 14 bueno lo que como resultado de esas dataciones lo que sí que hemos comprobado es que fijar paleoambientes muy determinados en etapas cronológicas de siglo a siglo de medio milenio a medio milenio o a cuarto de milenio es de alguna manera difícil y es arriesgado al menos en la zona nuestra pero sí que hemos podido comprobar que esa evolución paleoambiental tuvo determinados momentos en los que ese medio de ese entorno o fue un entorno lagunar continental es decir de aportación de aguas continentales de esas residuos tan importantes o aportaciones marinas la aportación marina fundamental en este caso es la elevación máxima que se ha contemplado entre el holoceno medio y el holoceno reciente por tanto en esas fechas entre el 6.500 y el 4.700 antes de Cristo y eso es el momento del ascenso que se tiene mayor en la zona del Mediterráneo a partir de ahí pues evidentemente ese ascenso que sí que es cierto que puede llegar incluso a las zonas cercanas a las lomas de Sánchez mucho muy allá un kilómetro kilómetro y medio pero a partir de ahí ese suelo se hace todavía más salino pero va de alguna manera degradándose en lo que es la lámina de agua eso está claro y va regresando a etapas a cotas de cotas anteriores eso en ese momento está bastante claro pero ha habido luego otros episodios menores que están datados en unas fechas determinadas por ejemplo en la primera mitad del tercer milenio o por ejemplo entre la segunda mitad del segundo milenio previo al momento por ejemplo de ocupación del cerro de punta de los gavilanes por parte del mundo argárico en cambio esas dataciones que tenemos para el momento eustático mayor de elevación del nivel marino mediterráneo en esta zona de la costa no en todas las costas la elevación es igual evidentemente sí que es contemporáneo por ejemplo o en los momentos ya finales de perdón de inicio y finales de la cueva del plomo del cabezo del plomo por tanto eso era importante tenerlo en cuenta en cambio sí también hemos podido ver niveles más bajos y cuando se producen los más bajos es decir de aquí estamos a los más profundos y los más bajos es decir que corresponden con episodios de aridez episodios de grandes episodios de desertificación y de sequía y se producen precisamente en lo que a nosotros nos repercute precisamente en la digamos en el final del cuarto milenio y en lo que a nosotros nos interesa un poco antes del asentamiento por parte de estos argáricos en la zona de punta de los gavilanes es decir en la mayor parte de la segunda mitad del tercer milenio y luego posteriormente a partir del 2000 y hasta el 500 los episodios de aridez y de serificación se repiten de forma oscilante pero de forma más o menos regular en función de los cambios climáticos que tenemos pero nos vamos ya a que a nosotros nos interesa el mundo finito como es el escenario como es el paisaje que viven estos grupos a partir del siglo final del siglo VIII siglo VII y en adelante bueno pues lo que tenemos es precisamente pues esta este dos entornos fundamentales que es un marjal y hablo de marjal no de laguna ni de lagún en lagún se le dice a casi todas las cosas que tiene agua en una de paleo desembocadura en una zona de laguna marina de laguna marítima pero realmente son marjales el estudio de los ostrácodos nos lo ha dejado bastante claro es decir con una mezcla de agua salobre de agua continental y de agua marina lo que conocemos como medios salobres una zona una barra litoral muy muy frágil que se abre y se cierra por temporales o tiene pequeñas elevaciones también por neotectónica pero fundamentalmente las etapas en las que nosotros vamos a ir viendo es fundamentalmente por grandes temporales marítimos que rompen una barra que como hemos visto está entre ensenadas y entre puntas y pequeños islotes y una zona y otro marjal aunque yo haya puesto ahí lagunar marino se considera de esa manera lagunar marino es continental marino porque esta zona precisamente cercana a la zona del fondeadero bueno inmediata al fondeadero de playa de la isla es la zona quizá más débil de toda esa barra y por tanto los temporales sí que han podido de alguna manera incentivar el medio más salobre más fuerte por influencia marina en ese sentido en las primeras los primeros trabajos nosotros lo dábamos como un posible una posible zona de pequeño de pequeña laguna que podía quizás con embarcaciones de poco calado de muy poco calado pues con una especie de albufera y tal realmente eso no se ha visto así es decir es algo que realmente estuvo es un marjal donde quizás fuera más posible que hubiera realmente una pequeña zona salinera porque en alguno de los sondeos sí que aparece una zona de vaporitas coincidente cronológicamente precisamente con la factoría de salazones es decir ya esas fases del siglo IV del siglo V con lo cual va más por ahí esa realidad también hay que tener en cuenta otra realidad de ese paisaje de cómo se ha ido evolucionando ese paisaje y es que el polen por ejemplo nos dice que la evolución la presencia forestal se va reduciendo de forma importante el roble desaparece y la encina va retrocediendo el roble prácticamente desaparece del mapa y la encina de alguna manera va también desapareciendo progresivamente con respecto a la etapa anterior el pino es el que crecer de una manera se queda permanece e incluso de forma más permanente en distintos periodos y en el caso del elemento vegetativo arbustivo que también es utilizado precisamente para labores también metalúrgicas y para labores también cotidianas de combustión pues gana presencia las especies más serofíticas Artemisia por ejemplo se ubica aquí y no nos ha dejado desde ese momento y cada vez hay menos vegetación de carácter mesofítico o hidrofítico es decir relacionadas con ambientes de marjal con ambientes lagunares por tanto los indicios del paisaje son un poco esa realidad matorrización del medio es decir cada vez el elemento forestal se va alejando más hacia las zonas del interior y ese sustrato de arbóreo previo se va reduciendo progresivamente de manera que ahora lo tenemos prácticamente desaparecido en ese sentido por tanto estos grupos acceden a un paisaje y a un medio a un escenario de vida más edificado de una manera bastante importante y otra cosa importante que hay es que la presencia de microcarbones siendo un poco menor sigue existiendo y eso es un indicio muy claro también de de una ocupación aunque no permanente pero sostenida en el tiempo en ese sentido y de los datos que tenemos en relación precisamente con ese escenario proceden también del propio asentamiento de Punta de los Gavilanes donde los hallazgos sobre carpología y sobre antracología nos están dando evidencias clarísimas de una salinización de los suelos ya importante y limitante para la vegetación eso incluso se detecta en las semillas del mundo argárico del asentamiento argárico donde el estrés hídrico aparece reflejado en los trigos e como incluso en las cebadas posteriores en ese sentido bueno por lo que tenemos de alguna manera en los dos aquí no se ve muy bien aquí se ve un poco mejor si es realmente como durante la etapa ay perdón durante la etapa fenicia la zona antracológica de cronología fenicia todavía la limitación de la serificación del medio la serificación del medio no es tan acusada es un poco más acusada que en la etapa en la etapa del segundo milenio pero no tanto como lo será fundamentalmente en esa etapa de un periodo ya de tipo tardopúnico de tarde arcaico y púnico en ese momento que es lo que realmente vamos a tener de una manera más clara y lo vemos bueno lo vemos los que hemos visto antes de que toda la zona de las antiguas salinas haya desaparecido pero cuando antes la veíamos era todo que no podía hacer es decir todo era salicornias por todos sitios incluso en las zonas de costa ahora mismo lo que tenemos en las islas los promontorios y demás lo que crece son realmente pues eso que no podía hacer si en algunas por ejemplo en la triple salimos que es uno de los pocos sitios donde todavía aparece de una manera importante y sí que sigue siendo estando presente el lentisco que es uno de los que gana terreno al resto de los elementos de matorrales bueno entrando un poco al modelo de asentamiento asequible o visible en el mundo en el mundo fenicio y en el ámbito temporal fenicio de la zona y en el ámbito púnico pues conviene tener esta imagen de ese vuelo que os decía de paisajes españoles posterior a del 61 donde se nos dibuja si estos islotes estas puntas como punta de los gavilanes punta de la cebada punta de Henares Arrayanes por ejemplo también la isla el faro y demás pero fijaros que hay también una serie de pequeñas colinas ligadas también a la misma barra litoral hacia la zona interior no a la zona marítima pues ahora mismo estas tres colinas están desaparecidas o están debajo de una serie de urbanizaciones en las que creo que no se tuvo la preocupación de haber visto haber analizado muy bien esta realidad si se sabe que en uno de los extremos de esta colina que llega hasta este punto esta es la playa de la isla ahora muy muy diferente como hemos visto con anterioridad si que hay una zona donde estaba un poste de la luz y la zona donde apoyaba ese poste pues había materiales fenicios bueno pues es un poco la realidad esa es un poco la realidad que hay que probablemente esto estuvo habitado es decir que el fundeadero es algo más no solo la isla no solo el propio fundeadero sino muy probablemente estas hay noticias también por ejemplo de que donde está el hotel Bahía parece que apareció también algo de material fenicio pero no se tiene una referencia clara y sobre eso esas dos zonas de marjales encharcables y quizás una zona también de marjal marino que bueno quizás pues en momentos de grandes temporales que asumiera mucha agua de un periodo de humedad importante pudiera tener una lámina de agua un poco más profunda pero desde luego no como para que en principio lo que conocemos ahora mismo por esos sondeos para que pudiera ser una zona de embarcadero pero bueno nunca hay que desecharlos dentro de este panorama pues la zona ya conocida por todos que es la zona del fondeadero de playa de la isla donde se han encontrado estas embarcaciones con ese cargamento con esa carga que decía de por una parte mineral de argentífero y por otra parte de residuos de desechos de las copelas de las copelas de la transformación residuos de la transformación de los diríamos de los litagirios del óxido de plomo al régulo al régulo de plata sabéis que ha sido objeto de muchas intervenciones subacuáticas hasta el momento y bueno pues que ahora están con la situación de salvar esta embarcación que en mi opinión es una embarcación que navega localmente entre estas puntas en función precisamente de la carga que tiene y de las características que tiene es decir que tiene un sistema de estructura constructiva que ya prácticamente está es general prácticamente en toda en todo en todo el Mediterráneo ¿no? en ese sentido bueno pues en eso entramos en Punta de Gavilanes este este islote este pequeño islote que ocupa como veis una altura muy pequeña no llega ni a los 8 metros de altura también el espacio realmente la superficie quitada la erosión marina que hay sobre ella es muy pequeña y sobre precisamente al margen de esa erosión lo que se ha excavado pues es casi algo más de la mitad de esa superficie no afectada por el ámbito marítimo pues en esa pequeña superficie tenemos una ocupación progresiva en el tiempo de dos milenios y algo más y dos siglos más por tanto hay una continuidad en lo que nos en referencia al menos al mundo fenicio en el siglo 8 hasta el siglo 6 una continuidad en el siglo V o IV ahora veremos en qué lo basamos y bueno y esa esa factoría metalúrgica de filiación o de materiales de filiación púnica más de zona centroafricana y de zona gaditana del siglo IV III pues en ese ámbito es donde todo eso se da en ese pequeño islote en ese pequeño promontorio que además bascula y tiene toda una serie de dos casi tres terrazas que han sido pues también modificadas con el tiempo esta es la realidad y el esquema de esa continuidad en el tiempo esta maraña de líneas de estructuras es lo que he dicho que hayamos tenido que ir pues con vamos con bisturí en ese sentido para poder aislar muchas de estas ocupaciones y quiero reseñar estas dos estructuras que hay aquí que nosotros no vamos a hablar de ellas porque no es el caso ahora no tenemos tiempo tampoco en ese sentido ni es el tema de estos encuentros pero estas dos grandes estructuras relacionadas con el mundo argárico nosotros que vamos a trabajar pues vamos a ver realmente que pasa con esta factoría metalúrgica y que pasa también y que se nos ha conservado de la parte fenicia hemos tenido suerte sobre esa gran estrategia bueno suerte o que hemos podido realizar hasta 52 dataciones de carbono 14 que además han sido bastante coherentes en opinión de incluso del propio laboratorio del IRPAC de Bruselas toda esa secuencia es lo que nos ha permitido hablar de cuatro fases más antigua que es la fase 4 es la fase argárica a la fase fenicia en relación con finales del 8 principios del 7 no lo tenemos muy claro y va a ser difícil detenerlo hasta el siglo VI con distintos horizontes y una fase ya de ambiente púnico o de ámbito púnico entre el cuarto y el tercero con dos horizontes conservados hay una fase posterior sobre la que incide todavía más sobre los destrozos sobre las estratigrafías anteriores que es una fase tardorromana de poco tiempo y una fase deposicional en el que parece que el cerro se utiliza esporádicamente para algunos enterramientos relacionados precisamente también con el periodo de la factoría de Mazarrón con el siglo IV de hecho pues uno de ellos de los inhumados tiene también los lleva colgando las redes desde los plomos de las redes de pesca y hay una fase postdeposicional que puede parecer que no es importante pero es muy importante porque es una tronera continua es un campo de minas es un campo de excavaciones clandestinas sobre ese promontorio eso ha hecho que es una fase postdeposicional que empieza incluso con Jiménez de Cisneros como poco y que ha continuado pues hasta que empezamos a trabajar de forma más sistemática en la zona bueno esto es un poco la serieación que tendríamos desde las estructuras argáricas a las estructuras de bronce targuío que también ocupa un periodo de bronce targuío y bronce final en la zona por tanto el segundo milenio de forma discontinua pero se habita y luego posteriormente lo que se conserva en la zona superior en la terraza superior de las estructuras metalúrgicas fenicias y la posterior y también la estructura de fase cúnica de la factoría y posteriormente sobre ella la fase tardor republicana la fase funeraria y la fase que os decía fijaros que son toperías como decimos por aquí continuas que llegan hasta la zona del propio geológico y lo que nos interesa a nosotros es fijaros lo que se nos conserva de la fase de la fase de Gavilar Estrés de la fase fenicia son unas estructuras relacionadas con relacionadas no son restos de hornos de copelación es decir de la fase final del proceso de transformación de los minerales argentíferos a la consecución de la plata alguna pequeña estructura todavía bueno no pequeña sino adosada a estructuras anteriores y que se conservan algunos postes que todavía que se conservan también y unas fosas vertedero de las que nos han permitido de alguna manera trabajar sobre ella fijaros que también la incidencia de esta estructura de la factoría es la que destroza de una manera muy importante tanto parte de la deposición del final del bronce tardío y bronce final de la fase de la terraza media como buena parte hasta ya fijaros que deja prácticamente las estructuras negativas de la fase fenicia para ubicar también una estructura similar hacia el otro lado de la terraza superior y hacia la zona marina mirar la localidad estas son los restos todavía de la bueno restos son la última ocupación argárica y donde se localizan los restos fenicios en esta pequeña zona y en algunas otras zonas de estructuras negativas de fosa vertedero en otras zonas posteriores evidentemente y ancladas en niveles del bronce tardío la estructura de la factoría púnica que veis aquí este este muro un muro corrido la la fosa de fundación es decir la la estructura de fundación rompe realmente también las parte de las estructuras de la fase de la fase de la terraza superior y de la fase de las fases previas por tanto no sólo arrasa con la fase fenicia sino que arrasa también con parte de la fase fenicia y arrasa también con las ocupaciones probablemente fenicias también por lo que tenemos de interfaz 2.4.1 hay algunos materiales fenicios también relacionados con metalurgia algunas copelas también y que están prácticamente ligadas al derrumbe de los y al abandono diríamos mejor porque es un abandono de las fases argáricas de la fase más tardía argárica por tanto de alguna manera donde lo podemos ver en este ámbito bueno pues se ha podido conservar porque en ese en ese diríamos la urbanística del cerro del promontorio en ese momento parece cambiar y no es sólo unilateral del este al oeste sino que también trabaja en determinadas zonas de las terrazas en sentido norte sur y ahí es donde se ha podido localizar realmente una serie de pequeñas estructuras como las que ahora vamos a ir viendo en las que aparecen realmente pues dos una disolución importante bastante importante de casi más de 50 centímetros de adobe adobe ananjado fuerte sobre la que van a actuar pues o van a incidir una serie también de fosas vertedero que llegan incluso hasta los niveles argáricos en los niveles de argáricos hemos localizado en la fase final del abandono de los niveles argáricos hay materiales fenicios de la primera mitad del siglo VII finales del 8 primera mitad del siglo VII y sobre ellos se deposita este 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 gran digamos bloque de 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 adobes por tanto la idea que tenemos de de con dataciones de argáricos y en función de los materiales que tenemos fenicios pues sí que se van a la primera mitad del siglo VII al primer cuarto quizás del siglo VII pero no sería descartable que en alguna otra zona del cerro si alguna vez se sigue excavando es difícil por lo que estamos viendo pues pudiera irse a finales del siglo a finales del siglo VIII algunas de estas voy a ir pasando un poco más más rápido fijaros estas fosas también vertedero que se introducen y que llegan incluso con dataciones de carbonos que llegan hasta fases del bronce tardío de una manera bastante bastante claro sobre esos niveles del bronce del gavilanes de la fase segunda de la fase B con dataciones del 670 pero también con una datación de 1755 que evidentemente son semillas y carbones de la fase final argárica de ese momento se impone una empezamos a tener los primeros indicios de hornos o de estructuras metalúrgicas relacionadas con la copelación con además con materiales de restos de copelas también en su interior sobre todas estas estructuras van a ir redepositando si fijaros que los niveles de estructuras metalúrgicas de esa fase tercera de esa fase fenicia 3 diríamos de la segunda mitad del siglo del siglo 7 tercer cuarto 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 del siglo 7 y ahora que se ubican en esta profundidad nada más es decir en este depósito con lo cual ha debido de ser también como digo labor de bisturí fundamentalmente sobre ellas siguen apareciendo estructuras posteriores también son estas que tenéis aquí dos hornos más y hasta tres de ese momento todo esto lo que están hablando de alguna manera es que el paisaje de la producción del comercio que atiende el ambiente de colonización en Fenicia en la zona de la bahía de Mazarrón se debe fundamentalmente a la explotación minera y a la metalurgia explotación minera que podría ser parte del mundo del mundo fenicio pero también podría ser con una importante aportación del mundo local en ese sentido ¿qué importancia tiene? ¿por qué he querido tanto ver el escenario que vive esta gente y el escenario en el que sus funciones y su objetivo sobre la bahía están dibujando y están de alguna manera dándonos respuestas y es que claro si nos fijamos hasta el siglo XIX hemos tenido hasta el final del siglo XIX fundiciones explotación minera y fundiciones en la zona de la explotación minera la zona de Ceniceros Loma de Sánchez como zonas de explotación intermedia de la fundición ya del Litargirio y en las zonas de costa la fundición de Santa Isabel lo recordamos todos donde se hace realmente el tramo final pues esto es lo que se hacía aquí aprovechando estos promontorios costeros y el dominio marino aprovechando el dominio marino y los vientos dominantes que es necesario precisamente para esa separación del óxido de plomo del régulo de la plata es lo que se hacía precisamente en estas zonas bueno creo que tenemos un poco de prisa para tenemos un autobús pendiente los contextos cerámicos son cosas que están ya publicadas evidentemente son materiales tanto de ámbito metalúrgico pero también de ámbito comercial parrices rojos elementos también de vajilla local pues ampollas también de oil bottle aceites etcétera etcétera pues producciones también de la grecia del este algunas producciones también etruscas en este paquete que tenemos de esas tres de esas tres fases y siempre con la presencia de estas copelas que son el resultado precisamente de sol y del giro que además es algo que se entiende porque está en la embarcación de sean de esta zona o no sean de de gavilanes o procedente de gavilanes es algo que todavía no está claro pero es que esas copelas son en realidad óxido de plomo con lo cual favorecen de nuevo la esa fase final de la transformación metalúrgica aportando más óxido de plomo a esa separación y facilitando la separación de la de la de la plata bueno esta zona estuvo muy conectada lo digo por la actividad comercial que llega a la costa y no se queda solo en la costa sino que llega hacia la zona del prelitoral a través de esa red ese diario tan importante como es la la red hidrográfica de las moreras con materiales fenicios también en la villa del canal en la majada y en distintos puntos también de la zona de el guadalentín incluso de hasta Lorca y algunas otras zonas que también pudo tener de alguna manera también una una presencia de materiales de procedentes de fonteta por ejemplo pero que tiene un recurrente también mucho más cercano en esta zona y entramos a ver qué es esa factoría del horizonte púnico o del horizonte de ambiente púnico de filiación púnica bueno pues hay una remodelación sumamente dramática diríamos drástica y dramática para el propio asentamiento en las ocupaciones anteriores porque la terraza superior se ve mermada y arrasada hasta esos niveles de estructuras digamos como negativas y los hornos de 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 la terraza superior pero en la terraza media se arrasa hasta los niveles argáricos totalmente en ese en ese sentido por tanto perdemos toda esa esa otra información de la terraza de la terraza media y tenemos que trasladar la información a otra zona de la terraza superior aquí tenéis en esta visión de cenital aérea de la cómo es realmente esa estructura aquí ya se ha bajado a niveles argáricos pero si se ha conservado por una posible recuperación y puesta en valor y demás de las de las estructuras metalúrgicas es decir de toda la zona productiva y de la zona de descanso diríamos de la zona interior y si se ha bajado evidentemente en las zonas de la terraza superior porque nos interesa mucho también conocer qué pasa con los niveles argáricos en ese en ese en ese sentido bueno pues aquí tenemos algunas de estas imágenes para que hagáis una idea de cómo son esas estructuras metalúrgicas son pequeñas es lo que queda lo que se conserva después de un abandono importante de casi más de medio siglo sobre los restos de la factoría siempre con esa planimetría ese patrón que se repite hacia el otro lado como os decía antes en la zona de la terraza superior el área de producción el área de descanso el área de producción el área de descanso en cada una de estas estructuras son como módulos las áreas de descanso en el caso de la una y la dos están de las dos más orientales están pues complementadas desde el punto de vista doméstico no iba a decir doméstico pero de habitabilidad con hogares y con bancos adosados para el descanso y demás y siempre conservando incluso los umbrales de puertas de madera que han quedado perfectamente delimitados con sus postes de apertura esta es la segunda unidad como os decía donde esta zona se conservaba incluso con parte no de la cúpula sino del recubrimiento en la la bajada en el abandono y la tercera pues exactamente igual bueno voy a pasar rápido en la terraza superior lo que sí que se nos ha conservado ha sido el horno de fundición un horno de fundición que parece que actúa ya en la fase ya más tardía en la fase ya del siglo tercero con excavado en el propio mioceno del geológico y con su zona de extracción y de limpieza esto sería más o menos una restitución de la zona una zona de cierre en las zonas de techumbre en las zonas de descanso y siempre abiertas en la zona de producción para precisamente esa variabilidad bueno los materiales son materiales en esos niveles de arrasamiento los materiales de la fase de la fase 2 tenemos los niveles que han quedado en el abandono vuelvo a decir que es una zona de abandono y normalmente los niveles de abandono en una zona tan transitada no suelen ser muy importante y mucho menos cuando es una zona funcional como es esta donde los recursos realmente es decir los envases y la vajilla es somera porque son grupos que van y vienen a la zona en los momentos de la fase de fundición pues se evidencian realmente materiales también del ámbito gaditano del siglo IV y del siglo III con una presencia importante de los tipos de la serie 11 y de la serie de los tipos 4, 2, 2, 2, 5 de la zona centroaficana que es la que aparece realmente esto es lo que aparece realmente en los niveles de suelo de ese abandono pero tenemos dos fases de interfase luego aparecen estos mismos materiales en fases de posicionales pero tenemos el nivel de arrasamiento que produce que provoca la ocupación tardorrepublicana es colmatar toda la terraza media todas esas estructuras que hemos visto con sus hornos y sus áreas de descanso se colmata con materiales procedentes tanto los púnicos como los materiales fenicios es decir con todas esas estructuras colmatan esa realidad y lo que tenemos ahí es realmente pues una interfaz que se ha estudiado también bastante profundamente en los que hay toda una serie de materiales también de las T11 y algunas de las T12 más tardías lo que nos hace pensar la publicación última realizada en el Congreso de Mérida sobre una ocupación en el tiempo también durante el siglo VI y el siglo V por tanto de alguna manera ligando a los materiales y a la ocupación del siglo IV y del siglo III un ramo y rápidamente esto que hemos visto en la zona de la nuestra en la zona de Gavilanes y la isla y demás se puede de alguna manera o podrá en el futuro verse en esas otras localizaciones que se han hecho en otras zonas de la bahía de Mazarrón y esto lo que está dibujando es este modelo de explotación este modelo productivo este modelo socioproductivo de alguna manera de la zona de explotación minera con con un marco territorial también de explotaciones o sea de comercio hacia el interior pero también y fundamentalmente hacia la costa ligando las zonas de explotación minera con las zonas de fundición hasta ceniceros etcétera etcétera a lo mejor mañana veremos algo de los plomos monetiformes por ejemplo ¿no? de esa zona de ceniceros y de las zonas de costa donde era necesario entrar bueno esto es lo que conforma la identidad cultural marítima mediterránea de la zona pero quiero incidir en una realidad y es que se gesta en población autóctona que hay que seguir buscando en razón precisamente a esos a ese escenario medioambiental tan cambiante que se ha ido produciendo en ese momento y una interacción muy importante con el mundo colonial en cada uno de esos momentos y ya de un comercio mucho más abierto en etapas ya posteriores en razón precisamente a esa riqueza minera pero también a la localización del medio marino a la colonización de la costa y de sus condicionantes náuticos pero también a una cosa que se llama pesca de lo que debería también el ámbito comercial no solo de la metalúrca sino de la pesca y aunque vamos muy deprisa y ya hemos terminado la presentación no puedo dejar de presentarles esto a la gente de Mazarrón y a los compañeros colegas pero que en alguna otra ocasión lo hemos hecho en ámbitos más internacionales y es el mundo argárico y es el poblamiento es el grupo pesquero que se asienta en esta esta isla es que el mundo fenicio aquí es muy importante sí, sí no lo digo que no pero es que tenéis aquí una joya tremenda pues relativa a un asentamiento bueno está por debajo como veis no sea porque no hemos eliminado la factoría del cuarto tercero pero sí se han liberado todo lo que hemos podido hemos levantado los 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 suelos de la zona de descanso y han aparecido pues dos grandes edificaciones viviendas ligadas a la actividad pesquera pero también en la zona de la terraza inferior hemos visto antes en una planimetría al principio pero para no alargarlo y una segunda gran también espacio ligado más a la actividad relacionada con la producción también de de cereal de de ganadería una ganadería de cápridos fundamentalmente los análisis los estudios que hemos hecho y los análisis de residuos de los recipientes que evidentemente dan esa esa realidad pero hay dos estructuras ligadas a la fase de de largar la fase 4b largar b en dos momentos distintos ligados precisamente a una actividad pesquera la primera en la en la terraza superior en la vivienda de la terraza superior lo que encontramos es la evolución de un una estructura de tratamiento de 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 elementos de pesca de pescado una estructura con toda una serie de grandes orificios que responden realmente a una especie de espeta es decir es una especie de unidad de procesamiento que se mantiene a lo largo de toda la fase argárica de esa de esa vivienda de la vivienda de esa vivienda desde el primer momento hasta el último desde el momento hasta el último es decir ocupantes argáricos que están consumiendo su propia producción de pesca en los momentos en los que de alguna manera aparece los restos de antracología pues así lo indican las dataciones de radiocarbonica los restos de histio fauna así lo lo manifiesta y es interesante en ese momento y las otras dos estructuras que no quiero dejar de que tengan presente es precisamente una de estas edificaciones en las que si veis es una edificación también sumamente absidal alargada también con grandes postes de sustentación en varios de los lugares y con toda una 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 deposición de mallas de pesca es decir como javegas son como las javegas habituales también en esta zona no estoy mediterránea en la zona de la Andalucía Oriental pero también aquí la javega ha sido un elemento muy utilizado que en un proceso de incendio del edificio caen queda diríamos que cerrado por la capa de incendio baja queda cerrado por las estructuras superiores de toda la trama de cierre abertura que tenían pero lo curioso es que en esta parte del subsuelo la parte baja de esta edificación lo que hay es esto tenemos sincados toda una serie de estructuras de postes de madera pero hay esto que nos llamaba muchísimo la atención no queríamos sacrificar la malla que está perfecta es un open work de la cestería vamos de la urdimbre normal y lo que nos encontramos bueno con postes que levantan realmente esa realidad y lo que nos encontramos es con esto levantamos esto y lo que hay aquí es un ahumadero es la base de un ahumadero la base de una zona donde se instala matorral donde se dejan rescoldos que van ahumando o van secando el problema es que todavía seguimos dándole vueltas en el estudio que se ha hecho de toda la itiofauna y la mala ecología del yacimiento y sobre todo de esta zona que ha dado una información importantísima y muy interesante es si estamos realmente ante una un edificio donde se secan las 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 redes las redes debían de ser un elemento vamos capital una joya para estas gentes ¿no? la urdimbre de esta realidad o si estamos realmente ante un edificio donde se realiza ese tipo de actividad de ahumado de secado de la esta pero también de ahumado las dos cosas a la vez la realidad es que esto se debió de quedar sin apagar realmente en la elevación que tenía de esos postes y termina siendo quemada completamente pero es que además tenemos la otra una anterior que está bastante más ha quedado mucho más quemada todavía y reproduce el mismo modelo reproduce el mismo modelo por tanto la pesca forma parte como ahora también como lo hizo las minas también hasta hace muy poco de realmente la identidad cultural de la bahía de Mazarrón y nada más muchas gracias aplausos 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 de la bahía de Mazarrón